Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, me sale mal comentaros pues esta noticia pero la verdad es que tengo que comentarosla porque son varios años con vosotros y la verdad es que, bueno, es una pena, ¿no? porque sinceramente yo os tengo mucho aprecio a todos vosotros y siempre estáis apoyando pero la verdad es que, bueno, me han llegado un montón de críticas un montón de comentarios y la verdad es que ya no tengo motivación pues para seguir en todo esto y sinceramente voy a dejar YouTube, ¿vale? es una pena pero no voy a subir ni PES 17 ni FIFA 17, ¿vale? iba a llorar ahora mismo pero sinceramente no me salían las lágrimas mira que lo he intentado, he estado un par de horas imaginándome pues cosas tristes pero sinceramente no me está saliendo las lágrimas esto es una mierda porque yo pensaba que iba a llorar pero no estoy llorando entonces, ¿qué podemos hacer, chicos? yo quería llorar para que esto fuera más épico para que este vídeo fuera realmente muy épico una despedida como Dios manda pero es que no me sale la lagrimilla, tío, no me sale que no, que no me voy, hombre, que no me voy, hombre ¿cómo voy a ir, hombre? ¿cómo me voy a ir? que no me voy a ir, hombre, que no bueno, antes que nada decir que cada día pero cada día y no os exagero me llegan comentarios en plan ¿te pareces a tal? ¿te pareces a cual? ¿te pareces a un montón de famosos? ¿un montón de no sé qué? ¿un montón de gente? aquí por ejemplo en el primer comentario me ponen ¿te pareces a Daniel Alves? luego hay otro comentario que me pone ¿se parece a Mangel? ¿te pareces una bombilla? ¿te pareces a Mauricio? ¿qué encojones es Mauricio? Juan, dímelo, explícame yo no sé quién es Mauricio ¿tu vecino del pueblo? y luego aquí me ponen ¿te pareces a Boyan con el pelo así y esa camiseta? luego también me han dicho que me parezco a cantantes de rock, de no sé qué de Argentina, de... bueno, un montón de historias que me habéis dejado atención, vamos al primer comentario Alexa Franco que me dice atención, lo siguiente es re un tonto tío eso no es oímpico yo hasta en la vida real lo hago bueno, esta persona pues es una persona que tiene mucha autoestima ¿no? es una persona que que le gusta pues exhibir su autoestima pues allá donde va así que bueno, Alexa que presume de ser la campeona o campeón seguramente sea un chaval que habrá cogido la cuenta de su hermana ¿vale? por lo tanto esta persona que se va a un campo de fútbol y de 10 tiros que te hace desde el córner, tiros olímpicos te mete los 10 sin exagerar porque Alexa Franco es una persona con un don un don especial ¿vale? sobre todo a la hora de escribir tiene ese don que hace que te impacte ¿no? su manera de abordar la escritura la verdad es que es increíble ¿no? cuando tú lees por ejemplo R o tú lees por ejemplo hasta sin la H se come la H porque no quiere escribir tanto es una persona que le da pereza ¿vale? es tan súper dotado esta persona o súper dotada que le da esta pereza ¿eh? poner más palabras más letras en la frase ¿vale? hay que contratar a esta persona para cualquier equipo el Barça, el Madrid tío, el Manchester que esta persona mete goles olímpicos en la vida real tío que hay que contratarla madre mía todos los clubes del mundo pegarían, pagarían una pasta por esta persona está escondida entre los comentarios de YouTube por favor si me está viendo algún directivo del Barça del Madrid del Mallorca del Manchester City del Chelsea por favor os pido que contactéis con Alexa Franco porque la verdad es que te puedes sacar un recurso de la nada imaginaos un partido complicado que está en patria cero pues aparece Alexa Franco en un córner y te mete un gol olímpico coño claro que sí atención chicos vamos al siguiente comentario que me pone el siguiente Laura Moons pero tengo de decir que no hables esa voz de tanto hombre del Diego pero que coño pero que coño es esa construcción de la frase a ver no entiendo esa construcción de la frase además es que otra persona que se come las H pero que pasa con las H nadie quiere las H en este mundo que le hacen bullying a la H le hacen bullying Laura Moons y Alexa Laura Moons y Alexa hacen bullying a la H chicos por favor Laura y Alexa os pido por favor que no le hagáis bullying a la H stop bullying a la H por favor stop bullying a la H este comentario es la leche chicos porque Martín López me comenta lo siguiente esto fue justo cuando gané la Champions me dice te jodes has ganado te jodes has ganado pero por qué me insulta si he ganado o sea te jodes has ganado como si a mí me jodiera ganar de verdad no entiendo no entiendo nada no entiendo la gente porque yo creo que que es el cambio climático que la gente se vuelve un poco más jara o sea no lo entiendo Martín por qué me dices que me joda si he ganado por qué o sea es que no tiene no tiene concordancia es que no concuerda es que te jodes y has ganado se están ahí peleando dando de hostias coño quita coño vete de esta frase vete de esta frase Klisman Raúl que me pone juega y deja de quegarte quegarte ¿qué es eso de quegarte? ¿qué significa eso de quegarte? Klisman por favor quegarte a ver si me explicas qué es quegarte yo puedo reaccionar y cambiar mi forma de ver las cosas pero yo supongo que será quejarse vale pero es que es que lo ha escrito un poco mal ojo a este comentario de Lolo porque se supera increíble el mejor comentario que me han dejado en meses chicos tío ponte el juego en nivel legendario si existe bueno tiene la duda de si existe el nivel leyenda o no o sea con eso ya ya te indica más o menos esta persona que el conocimiento que tiene de PES más o menos es un poquito defectuoso de PES o de FIFA no sé de qué está hablando sinceramente pero bueno que te quiero Lolo vamos a seguir leyendo tu comentario porque la verdad es que es muy interesante tu comentario y merece la pena que salga en mi vídeo si existe pavé si le ganas al Barça todos lo sabemos pones en fácil cuando te toca el Barcelona y después en la vuelta apenas en regulás lo pones y dices que eres crack equipo fácil lo pone en duro y difícil lo pone en fácil sé macho eso es verdad es el final de comentario en la polla es lo mejor de este comentario sé macho sé macho coño la verdad es que este comentario es la leche tío o sea yo quiero que me vuelva a escribir Lolo porque la verdad es que es un aficionado parece ser a Clash Royale y Random vale XD y espero que me vuelva a dejar otro comentario porque la verdad es que me he emocionado mucho con este comentario lo del sé macho eso es verdad la verdad es que eso eso me ha impactado un poco sinceramente que sea macho me dice que le eche huevos y sea macho y juegue en leyenda y no me lo ponga en regulás es que si me lo pongo en regulás ya no es lo mismo vale no es lo mismo no es lo mismo en regulás no es lo mismo vale nunca juguéis en regulás porque si jugáis en regulás es como el Bayern Munchi vale no está bien vale no está bien chicos por lo tanto jugad siempre en legendario si existe pero eh si no existe no juguéis vale como dice Lolo ya está vale solo si existe si existe pues bueno lo ponéis y entonces a partir de ahí seréis machos de verdad vale pero mientras tanto si no jugáis en legendario si existe seréis unas nenazas porque Lolo es un macho alfa es un macho de los pies a la cabeza y él juega en legendario aunque no sepa si existe o no él juega mentalmente seguramente a FIFA y a PES en legendario tenéis que aprender de Lolo todo el mundo aprender de Lolo puto amo Lolo Lolo te quiero ojo Marcos Campos que me pone lo siguiente adivinen el nombre de este youtuber es especial se llama Brad y tiene pito estoy emocionado me he emocionado mucho me he emocionado mucho este comentario es no sé es muy es muy es muy épico a este chaval le tienen que dar los 5 Oscars pero del tirón bim bam bim bam bim bam bim bam todos todos juntos ahí venga chaval te lo has ganado que pedazo de crack este chaval tiene imaginación tiene creatividad es un chaval que tiene una mente prodigiosa y la verdad es que se ha sacado de la manga esta frase que es increíble ojo a ángel gabriel que me pone lo siguiente atención eh cuidadito agarraos bien usted es un marrano lactoso traidor como y guay todo el mundo se come la h pero que pasa con la h es que le están haciendo welling estoy hasta los cojones que se quiere que se quiere ir al chelsea pe perón perón ahí pone perón no se debería ir al chelsea piensenlo bien oh dios mio con v usted es un niño ratita gay vale vale vamos a ver porque sinceramente lo que más me ha gustado es que soy un marrano soy un marrano lactoso o sea soy un marrano lactoso traidor o sea fijaos lo que lo que me comenta en tres palabras marrano lactoso traidor toma ya y te quedas así tan pancho y luego se va a hacerse una pajilla y tan tranquilo tío es increíble ojo a este comentario chicos porque la verdad me dejó bastante sorprendido Valentino Di Estefano me pone lo siguiente eres fanboy de pez porque pones la peor cámara de fifa para que se pasen a pez no puede ser no puede ser que me hayan dejado este comentario chicos es que no puede ser o sea hasta que punto puede ser la gente retorcida chicos es increíble o sea me acusan de poner la peor cámara en fifa en el nuevo carrera para que se vea peor y para que la gente se pase a peor ay dios mio ojo en este comentario yo creo que es mejor que el anterior fijaos Juan Bautista que me pone lo siguiente yo se como podes ganar un partido fácil en modo carrera si tenes un segundo control encendes el otro y te metes goles encima se le va a ver que a su comentario en plan soy el puto amo soy el puto amo y ya está y no me vas a discutir Juan Bautista que sabes que te amo madre mía vaya comentario más bueno que me has dejado así que nada chicos yo me despido espero que os haya molado el vídeo mañana ya es día a día chicos y ya queda menos para PES 2017 así que nada yo me despido un saludito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao amigos chau